¡Ay no! ¡Genial! Pasan lentamente, ante mis ojos os voy Corvo en el miedo, eso es lo que soy, nada más Mi canción Una gota de agua en un mar sin ti Lo he hecho hoy Se ve en un mar que no lo pierde Corvo en el miedo, eso es lo que es, nada más Corvo en el miedo, eso es lo que sea Corvo en el miedo, eso es lo que sea Que nada es importante, sólo el cielo y el mar Que tú te irás Y todo tu dinero no lo evitas Corvo en el viento, sólo somos polvo en el viento Corvo en el viento, sólo somos polvo en el viento Corvo en el viento